¡Uuuh! ¡Eres bien! ¡Uuuh! 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 ¡Sopo! ¡Sopo! Caminaron con frases finones llegan, te llegan a la fiesta Caminando por la calle vienen de una forma, llegan a la puerta Dejan problemas de lado la escuela, el trabajo, es amor de fiesta Todas las manos arriba Los ojos encima Donde se vive Dale, dale, dale De comer Dale, dale, dale De comer Si todos ya no saben Dale, dale, dale De mi ser Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Muchísimas bien Sin brazos Al mismo caliente Suenan los sabores Donde se los señores Donde se han servido A su cuchillo Se te cae la salida ¿Cuál es la salida Para tanta hambre? Cada uno que elija Y lo que le sirva Que se ha cumplido Si tú no crees que le hambre Dale, dale, dale De comer Si tú no crees que le hambre Dale, dale, dale De comer Si todos tenemos a creer A quien, a quien, a quien Tiene que ser El que nos quita el hambre Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Que se pegue a la mía Como un chicle nuevo Que la tómbola de la vida Ya no deje girar Que papi con tu nombre Se me estrenan muchos más Y que caiga, que caiga Pero como os van a durar Puedes hacernos bien Y ya no me escoltan Y ya no me escoltan Me deje girar Y tú Debes saber que estás También más linda Que nunca fue Si tú no crees que le hambre Dale, dale, dale De comer Si todos tenemos a creer Si todos tenemos a creer A quien, a quien, a quien Tiene que ser El que nos quita el hambre Puedes hacernos bien 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 ¡Vamos a la verba!